La regidora de turismo Alejandra García Morlán informó que las bardas de las casas que se cayeron en días pasados sí están catalogadas como patrimonio cultural. Dijo que los dueños de los inmuebles no respondieron a las notificaciones para arreglar sus propiedades, aun cuando algunas de las casas aún están habitadas.